Estuvo abandonada por 15 años, la estamos reconstruyendo para recorporarla al parque extractivo. Todo el material viejo en desuso que tenía se va descartando y se va recorporando material nuevo, reparado. Y la verdad es algo muy lindo, emocionante. Ver un producto terminado, un tren, funcionando es algo emocionante. Y sobre todo lo que no carga, que es lo que se está reactivando el país.